La relación entre el cerebro mental y el corazón Grandes expertos como Gret Braden y Bruce Linton han estudiado durante muchos años la relación entre el cerebro mental y el corazón. Sus conclusiones son sorprendentes. El corazón tiene su propia memoria y su frecuencia vibratoria energética es mucho mayor que la del cerebro. Esto cobra vital importancia en este momento histórico que estamos viviendo. La humanidad está entendiendo poco a poco cómo es vivir la vida desde el corazón y no desde la mente. En esta terapia te voy a llevar por un viaje maravilloso para que tomes conciencia de esta nueva realidad. Porque tienes derecho a un nuevo amanecer con infinitas posibilidades para mejorar tu vida. Dentro de ti, en lo más profundo de ti, bajo la superficie de tu mente, en un lugar que apenas conoces, existe un fuego, un fuego espiritual. Este es la fuente de tu inspiración. Es el fuego del conocimiento, la mente más profunda dentro de ti, ardiendo como un hogar, consumiendo tus errores y tu dolor, purificándote, bendiciéndote y guiándote. Y aunque no lo creas, al vivir en las turbulencias de tu experimentar, los retos que te propone el ego, las tragedias, la ausencia de los seres amados que se van, anhelar necesidades que no son prioridades, hace que dejes de sentir ese fuego espiritual, aunque está ardiendo dentro de ti. Sí, mis queridos amigos. A veces tenemos que recurrir a la luz brillante de una vela multicolor, al fuego de la chimenea, las llamas de una fogata en el bosque, para redescubrir esa energía transformadora que todos tenemos, pero que se escapa por los afanes de la vida. Recuerda que el corazón, tiene la mejor frecuencia vibratoria de todos los órganos físicos, y posee su propio cerebro. Si haces consciente, la importancia de esa vibración, empezarás a crear en los momentos menos esperados. Crecerá tu imaginación, sentirás una libertad indescriptible, y conectarás con la vida, fluyendo con ella de manera armónica. Y eso sucede, cuando el interés surge desde lo más profundo de tu ser, surge en tu propio fuego espiritual. Has notado, que cuando nos quedamos viendo la luz de una vela encendida, o miramos el fuego en una chimenea, o donde exista una llama, parece que nos hipnotizara. El fuego tiene su propio poder de atracción y magnetismo. Ahora, traslada esa atracción, a lo que sería tu fuego espiritual interior. Igual, él atrae lo que tú deseas, y se expande, como la más grande de las llamas. De alguna manera, tu fuego espiritual, es el motor de tu propia vida, generando un incentivo mayor, más allá de la supervivencia, y el tener cosas materiales. Tu luz, o fuego interior espiritual, te llevará a preguntarte, el para qué, de lo que estás haciendo en tu vida. Si de verdad sientes, que estás en el sendero de tu propósito, y buscarás significados, más profundos, y trascendentes, de las acciones de tu diario vivir. Te hablo desde mi experiencia personal. Cuando empieces a descubrir el fuego espiritual dentro de ti, te llevará más lejos de lo que irías de otro modo. Te desafía. Busca llevarte más lejos, más allá de lo que experimentas de manera cotidiana. Aún más allá de cualquier éxito, que sientas que debas tener para ti mismo. Me preguntarás, ¿cuándo saber que ese fuego, esa luz inmensa y poderosa está ahí? Y te respondo, lo sabrás, en la medida en que te aquietes. Busques el silencio, y estés en calma consciente. Por ello, es de vital importancia el recogimiento, la entrega en silencio, la oración, y la meditación. Me preguntarás, ¿cuándo saber que ese fuego, esa luz inmensa y poderosa está ahí? y te respondo, y te respondo, lo sabrás, en la medida en que te aquietes. Busques el silencio, y estés en calma consciente. Por ello, es de vital importancia el recogimiento, la entrega en silencio, la oración, y la meditación. ¿Cómo sabrás que este fuego está ahí? Lo sabrás, porque cuando te aquietes, cuando te sientas en calma, lo sentirás. No resides solo en una parte de tu cuerpo, pero podrás sentirlo. El fuego espiritual interior, hace parte de cada ser. Es misterioso. No puedes conceptualizarlo. No puedes usarlo para intenciones negativas. El fuego tiene su propio propósito. Tiene mayores planes para tu vida. Es la realización de Dios en ti. Es su plan en ti. El fuego tiene su propio propósito. Tiene mayores planes para tu vida. Es la realización de Dios en ti. Es su plan en ti. El fuego está allí para que lo tomes y puedas comenzar cambios en tu vida. Desde lo más simple hasta lo más trascendental. Vas a necesitar este fuego para enfrentar un mundo de creciente inestabilidad en lo social y económico. Vas a necesitar este fuego para enfrentar la creciente incertidumbre de la gente a tu alrededor. Vas a necesitar este fuego para construir los cuatro pilares de tu vida. El pilar de las relaciones. El pilar de la salud. El pilar del trabajo. Y el pilar del desarrollo espiritual. Vas a necesitar este fuego Vas a necesitar este fuego para construir los cuatro pilares de tu vida. El pilar de las relaciones. El pilar de la salud. El pilar del trabajo. Y el pilar del desarrollo espiritual. Estos son los pilares que sostienen tu vida y te darán la fuerza para resistir las dificultades y ser protagonista del gran cambio que está llegando al mundo. Necesitas este fuego espiritual para evitar caer en la desesperación, mantener tus ojos abiertos, escuchar y observar el horizonte de tu vida. Así como las llamas de las velas van y vienen, así como el fuego de la chimenea produce calor y luz, tu fuego espiritual también se expandirá y logrará transformarte, dándote inspiración para que sigas el camino trazado. Dios te ha dado el conocimiento para guiarte, bendecirte, protegerte y prepararte para una vida mayor de realización y contribución en el mundo. Este conocimiento tiene un fuego, un poder y una potencia inherentes. Es suficientemente fuerte para vencer tu falta de esperanza, orientarte en tus metas o para retenerte de hacer cosas que te dañarán o conducirán en una dirección peligrosa. Dios no solo nos ha dado la sabiduría, Dios nos ha dado el fuego para descubrirla y vivirla. con este fuego sentirás la presencia que mora contigo, la presencia de aquellos que velan sobre ti. Es un fuego que no puede extinguirse porque estaba ardiendo antes de que vinieras al mundo y seguirá ardiendo cuando dejes este lugar. Si mis queridos amigos, así como el fuego es un elemento de poder en la naturaleza, el fuego espiritual es el reflejo del poder de Dios que cae sobre ti. Ha llegado el momento de reconquistar tu fuego interior espiritual. es la luz de la esperanza para aquellos que están oprimidos. Es la luz de inspiración para aquellos que caen en depresión. Es la fuerza de aquellos que en apariencia no tienen poder en el mundo. Es un regalo de la vida para aquellos que han adquirido demasiado y se han estancado entre sus posesiones. mi sugerencia es que te apoyes en tu propio fuego espiritual. Es tu fuerza divina. Es ella la que te podrá ayudar a limpiar, sanar y olvidar todo aquello que te hace sufrir y que limita tu accionar en la vida. mi sugerencia mi sugerencia es que te apoyes en tu propio fuego espiritual. Es tu fuerza divina. Es ella la que te podrá ayudar a limpiar, sanar y olvidar todo aquello que te hace sufrir y que limita tu accionar en la vida. Este fuego con su luz propia trasciende creencias e ideologías. Por ello, entregale tus miedos y falsas culpas. Entregale tus dudas y carencias. Entregale tus odios y debilidades. El fuego espiritual encontrará el camino y podrá repararte. Lo importante es que lo hagas consciente, que lo creas con devoción y fe. Este fuego con su luz propia trasciende creencias e ideologías. Por ello, entregale tus miedos y falsas culpas. Entregale tus dudas y carencias. Entregale tus odios y debilidades. El fuego espiritual encontrará el camino y podrá repararte. Lo importante es que lo hagas consciente, que lo creas con devoción. y fe y fe. Querida amiga, querido amigo, encontrar y potenciar el fuego espiritual no sólo podrá ayudarte a tu limpieza y sanación. no sólo es útil para la redención personal, sino para la restauración del mundo. todos nosotros nos estamos preparando para un nuevo esquema de humanidad, para vivir un nuevo mundo y para encarar una comunidad mayor que pueda modificar el curso de su destino guiada por el fuego espiritual que siempre está allí. un abrazo y adelante en tu conquista de tu fuego espiritual. Álvaro 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 Si el contenido de este video ha sido importante para tu evolución personal, me gustaría que dieras un me gusta, compártelo a las personas que necesitan apoyo, te invito a que te suscribas a nuestro canal Un Nuevo Amanecer Transformando Vidas, haz clic en la campanita para que te lleguen las notificaciones de los estrenos, escribe en los comentarios como viviste esta experiencia, Si deseas una sesión personalizada virtual o te nace hacer una donación, puedes escribir al correo miguelsejnauicomunicaciones arroba gmail.com, te responderé lo antes posible, gracias, gracias, infinitas gracias. 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 Gracias.